¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo un nuevo método, exploit, algo así, con el que podréis conseguir a Larvitar o a Vagon Shiny en muy poco tiempo. Chicos, vais a flipar porque la verdad es que está bastante guapo y encima es hasta divertido de ver. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues nada, aquí estamos y os voy a enseñar mi Larvitar, chicos. Lo primero que he tardado literalmente 7 minutos en conseguir, o sea, ha sido una absoluta pasada. Esto no quiere decir que vosotros vayáis a tardar ni 7, ni 5, ni 8, será variable, pero para que entendáis que lo vamos a casi obligar a salir. Este método es una barbaridad, chicos. Y bueno, deciros que si eres de la versión púrpura no te va a salir Larvitar, te va a salir Vagon, ¿vale? El método es prácticamente el mismo y os explicaré todas las diferencias sin problema. ¿En qué consiste este método? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es venirnos justamente aquí al Área 3 Este, ¿vale? En lo que sería este centro Pokémon de aquí. Y tenemos que ir a una cueva que hay, creo que si no me equivoco, es en este cráter de aquí, ¿vale? Vamos a ir corriendo y os la voy a enseñar, ¿vale? En efecto, chicos, esta es la cueva. Os voy a enseñar concretamente el punto exacto. Es justamente en este cráter, como os había dicho, ¿vale? Simplemente venís hasta aquí, que estamos al lado del río y nos metemos en la cueva. Esta cueva tiene una bifurcación. Nos tenemos que ir por el lado de la derecha, justamente por aquí. Y chicos, aquí hay una especie de truco, exploit, una cosa súper loca, ¿vale? Como veis aquí hay Pokémon de todo tipo, pero uno de los Pokémon que puede salir en esta cueva es Larvitar, ¿vale? De hecho, lo estáis viendo ahí, que empiezan a salir Larvitar. Es increíble, chicos. Aquí hay un truco, de manera que si nos ponemos a una distancia prudencial de ese túnel y abrimos la cámara, vais a ver cómo salen Pokémon desde la pared. O sea, empiezan a salir, ¡boom! ¿Veis? Es que esto es lamentable. Lo de este juego no tiene ningún sentido, ¿vale? Los Pokémon salen de la pared. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no? Hay una fábrica de Pokémon ahí, ¿vale? Y podemos forzar, gracias a que sabemos que salen de ahí, que solo salgan Larvitars o que solo salgan Vagons, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Creo que ya lo sabéis. Lo hacemos con el sándwich de Encuentro Nivel 3 y de Shiny Nivel 3, ¿vale? Así que, sin más dilación, nos vamos a abrir un picnic. Y no me deja porque estoy demasiado cerca. Estoy demasiado cerca de este tipo, ¿vale? Tienes que echaros un poquito para acá. Si veis esta piedra que es así como un poco redondita, poneros aquí. Aquí vais a poder hacer el picnic sin ningún tipo de problema, ¿vale? Abrimos el picnic y montamos el bocadillo. ¿Qué bocadillo? Os estáis preguntando. Bueno, pues si eres de la versión púrpura, tendrás que hacer el bocadillo de tipo dragón, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Con dos hierbas místicas. Creo que tiene que ser una dulce y una salada. Bueno, hacéis pruebas con dos hierbas místicas cualesquiera y estos ingredientes de aquí, ¿vale? Dos aguacates, jamón serrano, pimiento rojo, verde y amarillo. Y si eres de Pokémon Escarlata, lo puedes hacer con el de roca, ¿vale? O el de tierra incluso, que también está por aquí, ¿vale? Podéis hacer el que queráis. Yo he hecho antes el de roca, pero creo que el de tierra os va a funcionar igual. ¿Qué es lo malo del de tierra? Que puede salir también Ductrillo y cosas así. Así que yo os recomiendo que hagáis el de roca y sin problema, ¿vale? Dos jamón, no, un jamón serrano, dos bacon y los pimientos que son los de todas las recetas, ¿vale? Así que sin más, montamos el bocadillo. Ya tenemos los ingredientes. Me faltan las especias ocultas que quiero hacer un poquito de hincapié en este paso en que no tienen por qué funcionar todas las especias ocultas en cualquier combinación, ¿vale? Puede que algunas no funcionen. Lo que yo os recomiendo es que uséis siempre al menos una salada, ¿vale? Pero vamos, que en general os debería funcionar con cualquier par de ellas. Ya tenemos los pimientos, la panceta, el jamón serrano y un par de especias saladas. Y sin más, vamos a montar este bocadillo. Ok, creo que he hecho el bocadillo más complicado del mundo, chicos. O sea, no, se me ha caído algo. Además del pan. Dime que no se me ha caído nada, por favor. Que salga bien. Que salga bien. Ay, Dios mío. Me voy a ir poniendo abajo porque ya me veo yo esto. Que van a salir los poderes y no los voy a ver, ¿vale? Así que me pongo aquí abajo. Y así los vemos. Vale, parece que está completo el bocadillo. Se me ha medio caído una panceta y un pimiento por ahí al fondo. Pero creo que está todo bien. A ver si lo hemos conseguido. Por favor, ¿eh? Por favor, no quiero volver a hacerlo. Bocadillo especial de eco. Tres estrellas y... Vario color roca. Encuentro roca nivel 3. Perfecto. Let's go. Ahora ya me pongo aquí arriba otra vez. Y podemos empezar a farmear Larbitars como si no hubiera un Tumorro. Chicos, salimos del picnic. Lo cerramos. Nos ponemos en la marquita esta circular. Y chicos, vais a empezar a ver la magia de este bocadillo. Abrimos la cámara. Echamos un ojito para verlo mejor. De hecho, os recomiendo que le deis al botón de la derecha a la flecha. ¿Vale? Flecha de la derecha. Porque os pone el ojo de... ¡Ya salí! No me lo puedo creer. ¡Chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Shiny ya! ¡Ay, Shiny! Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún tipo de sentido, hermanos. Yo que lo había capturado fuera de cámara para que lo vierais. Y tenemos Shiny en directo. O sea, esto es una absoluta barbaridad. Chicos, por favor. Id a hacer este método. No tiene ningún tipo de sentido. Pues nada, Larvitar Shiny con Larvitar Shiny. Chicos, si conseguís el Begon Shiny, os lo cambio por mi segundo Larvitar. No podía salir mejor este vídeo. No podía salir mejor. Es una absoluta barbaridad. Y chicos, no creéis que esto acaba aquí. Vamos a ver. Es que me quedan... ¿Cuántos minutos me quedan? Es que ni siquiera... No sé. Os iba a poner el vídeo de cómo lo capturaba yo y tal. Pero es que me quedan 28 minutos. Chicos, me voy. O sea, me voy. Me voy por aquí. Me pongo aquí. Y ahora os sigo explicando el método. Porque no me ha dado tiempo ni a explicaros el método. Vamos a suponer... Vamos a suponer que no sale ningún Shiny, ¿vale? Pues en este caso, simplemente lo que tenemos que hacer para reiniciar los spawns es abrir el picnic otra vez y volver a cerrarlo, ¿vale? Lo abrimos, pum, súper rápido. Y pulsamos el botón. Y para cerrar, pum, cerramos. Sin movernos del sitio. Y ahora empezarán a salir otra vez, ¿vale? Hacemos zoom. Como salga otro, yo ya me borro, ¿eh? O sea, te juro que me borro. Vale, salen 15 por cada spawn, ¿vale? Más o menos. Entonces podéis ir contando. Creo que hay 6, 7... Cuando salgan los 15, pues 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14 y 15. Vale, creo que ya no van a salir más. Salvo que haya contado algo mal. Como veis, ya no salen más. Entonces simplemente tiramos picnic y cerramos otra vez, chicos. Cerramos el picnic rapidísimo. Pum, ahí está. Y abrimos la cámara otra vez. Le damos al botón de la derecha para hacer el zoom. Y le damos a la A, si queréis, para quitar las marcas y verlo un poquito mejor, ¿vale? Y ya está. Y os quedáis aquí, tan a gusto, esperando a que aparezca el Arbitar Shiny. Que como salga otro, yo es que, de verdad, o sea, el mejor vídeo de la maldita historia. Si sale otro. ¡Qué barbaridad! No esperaba que me saliera, chicos. O sea, no sé, estoy flipando, ¿eh? Estoy verdaderamente flipando. Y cuando salga, podéis hacer dos cosas, ¿vale? Podéis ir directamente a por él, como he hecho yo. O si hay muchísimos Larbitars en medio, pues simplemente podéis sacar al Pokémon para que combata. En plan, sacáis aquí a vuestro Pokémon. ¡Pum! Bueno, en este caso, Larbitar Shiny... No, no, no deberías estar combatiendo. Pero bueno, me vale. Mil Arbitar, que farmeé un poco. Y cuando ya os haya limpiado el camino, pues vais a por el Shiny. Ya sabéis que los Shinies no los van a derrotar, ¿vale? Así que sin más. Y así hasta que terminéis. Y si conseguís un Shiny, podéis seguir hasta que se os acabe el bocadillo. ¡Ojo! También os sirve esto para los otros Pokémon que salen en esta ruta. Lo podéis hacer también para Sableye. Lo podéis hacer también para... Creo que ya, no sé si sale más Pokémon de la pared. Diglett a lo mejor también. Bueno, podéis hacer pruebas porque seguramente con el Sableye también os funcione, ¿vale? Así que... De locos, chicos. Y nada, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os tiene que gustar porque he conseguido un Shiny en literalmente un vídeo de dos minutos, chicos. ¡Increíble! Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Y si es así, pues nada. Podéis ver también este vídeo de aquí que seguro que os va a molar. Y nada más, chicos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!